El hacker más popular de la televisión regresa el próximo 11 de octubre a la pequeña pantalla, con la tercera temporada de la ficción. Hasta ahora el material promocional de la nueva entrega de Mr. Robot se ha mantenido en el más alto secreto, pero eso ha cambiado en el nuevo adelanto de la serie con el regreso de la paranoia. Una tercera temporada que encontrará a Elliot recuperándose de la herida de bala que sufrió durante la fase 2 del hackeo. Y todo mientras intenta detener a su alter ego Mr. Robot, para que no mate a más gente y lleve a cabo su objetivo, derrocar a Evil Corp. La paranoia y las realidades maleables han vuelto y lo quieren hacer a lo grande, con Bobby Carnabale, uno de los intérpretes más temperamentales de la televisión en estos momentos, luciendo hasta un carismático bigote. Tras su estreno en 2015, Mr. Robot fue una de las grandes series revelación de la temporada. La ficción de la cadena USA Network se centraba en Elliot Anderson, un joven con grandes dotes para la programación informática que palidecen con sus habilidades sociales. De día trabaja en una empresa de ciberseguridad y por la noche es un superhéroe cibernético que imparte justicia.